¿Cómo está esa noche? Ok, porque sí recuerdo que muchos fans empezaron a... La gente siempre empieza a sacar sus conclusiones de que Es que Paloma ya no quiso que la cantara Y pues la verdad nunca vamos a saber cuál es el motivo realmente Para que ya haya decidido primero volverla a integrar Y después ya no cantarla Y justamente lo que me decías es eso De que la ha incorporado durante muchos años atrás Esta no es la primera vez que cante esta canción También tengo ganas de hacer ahí un video Que es la... Está muy curioso Está muy curiosa la evolución de la canción de Cucurrucu Paloma de Luis Miguel Porque incluso siento yo que la evolución de esa canción Nos cuenta mucho de cómo fue evolucionando el mismo Luis Miguel Porque lo podemos ver incluso Creo que las primeras veces que lo vimos cantando La fue en el 85 más o menos Con 15 En Viña del Mar creo que ya la cantaba ¿La ven? Sí, la primera vez cuando él estuvo con Plaño La cantó Pero obviamente con el tono original Exacto En Mariachi Ya después la cantó en Viña No, pero claro Escuchándola en Viña por ejemplo Y escuchándola ahora El ritmo todo totalmente diferente Sí Y fíjate Ahora que lo mencionamos No, no ¿Qué pensarías tú que es más posible? ¿Otro estadio azteca? ¿O Luis Miguel en Viña del Mar el próximo año? Hombre Muchos hablan de eso Aquí en Chile están Uno de los nombres que más se da a él Es que mira Obviamente yo soy de Chile Y me va a gustar que esté aquí Por todo lo que genera Y obviamente lo iría a ver Pero el recinto no es grande Ok En cambio en Azteca sí En Azteca sí Es gigante O sea Por ejemplo El de Viña No estoy seguro Pero son Es como el Modestar Sí Son como La capacidad como el Modestar Realmente aquí de Chile Entonces no es un recinto Tan 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 grande Pero en cambio Claro En Azteca es gigantísima Me gustaría más de aquí de Chile Sí, sí Pero sería más genial En Azteca En el Festival de Viña Es digamos Que un festival donde tú Vas Puedes ir a ver A un artista en específico O es como que compras un boleto Para ciertas presentaciones ¿Cómo funciona ahí? No, o sea Compras para el Compras para el Digamos para el artista Que tú vas a ver Pero obviamente Por temas de horario Obviamente Compras para el día Digamos Por ejemplo En el 2012 Que yo fui Que fue el primer día Estuvo Diego Torres Primero Y después apareció Luis Miguel Entonces había que esperar Que él cantara Y después salió Y salió como la una Una de la mañana Fuiste a ver a Luis Miguel En Viña 2012 Sí, en el 2012 Sí A ver Olvidémonos Por un momento Del Santiago Bernabéu Cuéntanos Cómo fue Vivir La experiencia De ver a Luis Miguel En Viña En Viña De en 2012 Sí, sí Genial 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 De hecho La sigo viendo De hecho El día La estaba viendo En YouTube Y me sigue sorprendiendo Porque no Genial O sea Vocalmente Espectacular Aparte que Te da eso De estar en un festival Y que pudo hablar Pudo conversar Dijo un par de palabras También Muy buenas noches Viña de Hermano Enorme El placer De estar con todos Ustedes Celebrando 30 años Gracias por estar conmigo Bien bonita No, fue Fue Genial Hubieron críticas Sí, de parte Bueno, tú sabes Generalmente siempre Hay críticas Que Porque Todo artista Tiene la obligación Digamos Obligación De poder hablar Con la prensa Después El único artista Que no lo ha visto No quiso Él dio su show Y se fue Entonces hubo Bastante críticas Respecto a eso Pero No Está dentro De mi Concierto favorito Sin duda Espectacular Ese Ese show Gracias por compartir Es un gran honor Es un gran placer Un gran privilegio El poder estar nuevamente Con todos ustedes ¿Cómo están? Sí O sea que tú estuviste ahí Te tocó ver El momento en que le entregan Este galardón Que es la de Paloma de Platino De Platino Ok Sí, la gavita de Platino Ok Qué increíble No, 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 no me imagino Cómo Cómo hacer presenciar Ese Ese momento Les quiero contar Que hay Gabiota de Platino Para Luis Viña Fíjate Pedro Se va a volver El loco Cuando Cuando sepa esto Porque sí A él le gusta mucho La presentación De Viña Del 2012 Fíjate Genial Y Tuve Tuve mucha suerte En encontrar boletos Porque Ese día Se fueron En dos horas Todas Todas De hecho Si no me equivoco La vez más rápida Que se han agotado Los Los boletos Así que No, fue espectacular Ese Ese concierto Recuerdo que Había mucha Mucha expectación Porque Después del Del tour del 2010 Como que no había Tantas presentaciones De De Luis Miguel Luis Miguel después Estuvo aquí en Chile Pero ya estuvo Después de Viña Pero anteriormente a eso Después del 2010 No No estuvo Entonces Estaba Mucho tiempo Así como Sin venir Digamos Aparte que Era el inicio De sus 30 años De carrera Entonces Era como Una Una celebración Ahí Con ese tema Pero no Cumplió las expectativas Pero Con todo Con todo Con todo Más encima Se llevó La llave de la ciudad Gapita de oro De platino De Todo se llevó Ahí en ese caso Por ejemplo Sé que Bueno A lo que yo tengo Entendido Es que Entregan ciertos Galardones Dependiendo De cómo Reaccione El público Cómo funciona Ahí esa Dinámica Por ejemplo Bueno El artista Bueno Hay show humorístico Obviamente También Y obviamente De cantante De grupo Entonces Claro Encanta un poco El artista Digamos Entran los presentadores Y De acuerdo a la reacción De la gente Es que lo premia O no Ok Entonces De hecho Hay una Hay una entrevista Luis Miguel No sé si tú la has visto Que Habla De la primera vez Que estuve en Viña Porque Su papá Le metió Mucho miedo a él Con ese tema Ok ¿Por qué? Porque En Viña Siempre se le ha llamado A la gente El monstruo El monstruo De Vía del Mar Porque si no le gustas Te empiezan a Digamos a pifiar A que no le gusta Tu show Y el artista Se tiene que ir Obviamente No necesita Ningún premio Creo que Artistas Como Creo que Alejandro Sanz Mon Laferte En sus primeros shows Cuentan que no les fue bien Para nada Exacto Exacto Sí, sí, sí Sí Bueno De hecho Hay una No sé si tú sabes Hay una pequeña experiencia De Alejandro Sanz Ese día Con Luis Miguel Porque fue el 94 No, a ver Cuéntala Está en YouTube De hecho Está en YouTube Ah, ok Dice que Alejandro Sanz Ese concierto No es que le ha ido mal Sino que El audio El sonido No le funcionó bien Ok Hay algún instrumento Que no funcionaron Entonces ¿Qué pasó? Le dieron su Digamos Su gaviota Pero él no estaba contento Entonces Esa semana Justo estaba El 94 Estaba Luis Miguel Y Miguel Bosé También En ese mismo Festival Entonces ¿Qué hicieron ellos? Se juntaron con Alejandro Sanz Para darle ánimo Digamos Y Alejandro Sanz Habla muy bien De Luis Miguel Dice que le dio Palabras de ánimo Todo el tema Porque Alejandro Sanz Estaba iniciando Iniciando Entonces Hay una Una experiencia Con Alejandro Sanz Luis Miguel Aquí si La gente No le gusta el show Es como de que Pues no te llevaste nada Y vuelve a intentarlo Ok Exacto Sí Entonces ahí Como te mencionaba Volviendo un poquito el tema Ahí Luis Miguel En una entrevista Dijo que Él cuando niño La noche anterior No durmió Porque su papá Le dijo que El monstruo Digamos Quizás no le podía gustar Entonces tenía que hacerlo bien Tenía esa presión Pero no Es espectacular La primera vez Pues obviamente Ya esta del 2012 Es increíble Increíble Digamos que Bueno Sí obviamente Se entiende la presión Para un artista Y todo Pero Luis Miguel Su primer viña Fue a los 15 años O sea Eso es más increíble Todavía Exacto Exacto De hecho No sé si El artista Con menor edad Que ha estado Si no me equivoco Probablemente Si no me equivoco Pero por ejemplo En la serie Si tú te recuerdas Habla mucho de viña O sea Habla que Que el papá le dice El show principal Y todo el tema Hablan bastante de viña Y en la temporada 2 También sale en viña Así que se habla Bastante de viña Sí Que curioso Y que envidia Que envidia De la buena Que no sabía Que habías Estado en viña 2012 Aquí me ponen También Dicen Hoy conocí la envidia Y eso Que ese año Tenía 6 años Dice Dice En viña Tenía 14 años Todavía no cumplí A los 15 Fíjate En 14 años Ok Yo en viña Tenía 10 18 18 Ok Tenía Sí Yo tenía 18 En viña Sí Yo tenía Hace 2012 Ah pues 15 Ok Tres años Nos llevamos Tiene 15 años Dice El festival Es en febrero Yo también quería Yo también quería ir Porque claro Yo cumplo año en febrero Ok Entonces era como Mi fecha de cumpleaños Y el concierto le viene Así que todo se dio Sí De hecho nos acaban de poner aquí El festival es en febrero Y el cumple en abril Entonces faltaba poco Para que cumpliera los Los 15 años Fíjate Qué buena Qué buena Anécdota esa Si quieres luego Le dedicamos también Un video a eso No me esperaba Que me vinieras Con esta sorpresa Pero es una muy buena Sorpresa Sí Está dentro De mi Obviamente De mi Concierto Favorito O sea Trato de De verlo siempre Y a pesar de que Uno lo ve tanto Se sigue Sorprendiendo En algunas En algunas cosas Así que no Es genial Genial Ese Concierto Lo guardo Con harto cariño Con mucho cariño Ese concierto Ahorita Aparte que Televisado Entonces Está la opción De verla En buena calidad Si uno lo quiere ver Después Entonces no Muy bueno Y yo aquí Teniendo Teniendo Que ver El ¿Cómo se dice? El concierto Del Estadio Azteca En un DVD Pirata Así conocí yo A Luis Miguel Pero mira Al final El tema De quién Los vio Más o no Eso Da lo mismo Yo creo que Todos somos Incondicionales Todos somos Incondicionales Así que Que lo haya visto Quien esté más cerca De él o no Quien lo haya visto más Yo creo que eso No Es un tema Digamos Secundario Lo que importa Es lo que Uno cree Del artista Y que lo siga Siempre Eso es lo importante Creo yo Gracias A toda la gente A toda Viña Gracias Eso es un gran honor Para mí De verdad Que el privilegio Es mío Gracias por permitirme El poder ofrecerles Canciones Y el poder ofrecer Lo que mejor se hace Que es cantar Gracias de todo corazón De todo corazón Gracias Viviendo con mucha britazón De pronto estás Me gusta el que es escura Me encanta el que es chispa Vive la sensación Si tú supieras Cómo es rico El champiñón Y todas las verduras Llenas de pavo Ahora comprendes Que de Herdes son Las verduras Y los champiñones Herdes Están hechos Con amor Con toda confianza Es Herdes Con Herdes Todo es más Amor ¿Verduras? ¿Verduras? ¿Verduras?